Hey, quiero que sepas que a pesar de todo lo que vivimos Te lograré olvidar, Official Remix, Brazor Ya no lloraré por un amor que se perdió Ya no sufriré, solo queda decir adiós Y quién sabe si el tiempo será suficiente por olvidarte O solo me hará recordarte Y quién sabe si realmente En realidad tú me quisiste O solo conmigo jugaste Si te di de todo y más de lo que era yo Si te di de todo, si te di de todo Si te di mi vida y esos sueños yo voy Pa' olvidarte, parte por parte Porque no sé, me haces daño aquí Yo siento morir Quiero sacarte, de todas partes Porque no sé, me haces daño aquí Yo siento morir Un minuto de silencio para los dos Un minuto de silencio Te pido yo Ya no existen más motivos para verte hoy Ya no existen más razones, yo te digo adiós Si te di de todo y más de lo que era yo Si te di mi vida y esos sueños yo voy A olvidarte, parte por parte Porque no sé, me haces daño aquí Yo siento morir No sé qué me hiciste, me estoy muriendo Trataré de olvidarte, parte por parte Y aunque el corazón sufra, te borraré No te perdonaré Jamás te perdonaré Y, 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 y Y, y, y X, y, y Y, y, y Y, y, y Y, y, y propio destino, nadie manda el amor, y si el amor se termina, es mejor decir adiós. Breiser y el bioquímico musical en el laboratorio secreto, ya tú sabes, fabricando sentimientos para ti y para el mundo entero. Gracias.